Los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, oficialmente conocidos como los Juegos de la 32ª Olimpiada, tuvieron lugar del 23 de julio al 8 de agosto de 2021 en Tokio, Japón. El Comité Olímpico Internacional eligió a Tokio como sede por segunda vez en la historia, el 7 de septiembre de 2013, durante la centésima vigésimo quinta sesión del Comité Olímpico Internacional que tuvo lugar en Buenos Aires, Argentina. La ceremonia de apertura de la 32ª edición de los Juegos Olímpicos de verano se desarrolló de forma discreta en un estadio casi vacío en Tokio, e inauguró unos Juegos que se han retrasado un año y cuyo ambiente se ha visto mermado por una tenaz pandemia. Tras casi dos semanas de actividades, la delegación mexicana culminó en la posición 84 del medallero de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, con solo cuatro preseas de bronce, pese a que al inicio de la justa veraniega se habían pronosticado 10 medallas, con este número de preseas, la delegación mexicana tuvo su cosecha más baja desde Atlanta 96, cuando consiguió apenas una medalla de bronce. La medalla de bronce fue conseguida en cuatro ocasiones por conducto de. Aremi Fuentes, en halterofilia. Alejandra Valencia y Luis Álvarez, en tiro con arco mixto. Alejandra Orozco y Gabriela Agúndez en clavados sincronizados, desde la plataforma de 10 metros. Y la selección mexicana de fútbol varonil. Si bien los atletas mexicanos tienen todo el mérito por llegar a la justa olímpica en situaciones complicadas como la pandemia, y la falta de apoyos, hay disciplinas que sí quedaron a deber debido a su fortaleza. Numéricamente la posición 84 es la más baja de México en un medallero olímpico desde Ámsterdam 1928, última vez que no se consiguieron preseas, pero la comparación del lugar con ediciones anteriores puede resultar engañosa, pues en cada justa aumentan el número de países y pruebas que se practican. México asistió a Tokio con 162 deportistas, para esta etapa la delegación nacional tuvo un cambio generacional en disciplinas como clavados, boxeo, atletismo y natación entre otros. A pesar de que en esta edición de los Juegos Olímpicos cayó la medalla más rápida en la historia de la delegación mexicana, lamentablemente no se ha podido superar el metal de bronce. El bronce ha sido el más entregado en nuestra historia olímpica, pero no el más anhelado. José Luis Bernal, embajador de México en la República Checa en 2010, durante los festejos y reconocimientos del Bicentenario de la Independencia de México y Centenario de la Revolución Mexicana, manifestó. En México la conquista se hizo por inclusión. Se fue incorporando la cultura persistente de manera que a lo largo de 300 años surge una nueva sociedad. Se van dando las generaciones que se van mezclando y surge lo que conocemos, todavía hoy, como el México Mestizo, el México Mixto. Que es una combinación de razas interesante porque mezcla sangres de diferentes temperaturas, diferentes latitudes, diferentes colores. Y da lugar a lo que nosotros decimos la raza de bronce, pero no porque seamos racistas. Raza de bronce porque mezcla dos colores, mezcla las sangres, las tradiciones, y mezcla culturas. Y aunque hay de bronces a bronces, algunos en esta justa si tienen ese sabor amargo, que deja esa impresión de que se pudo haber hecho más. Todo intento por mejorar el deporte en México debe empezar con mejorar la educación desde temprana edad, y alimentar la sed de triunfo, administrar mejor la inversión del Estado en instalaciones adecuadas y recursos para los deportistas incluyendo becas para atletas que no puedan practicar su deporte diariamente. En este sentido, el deporte es el fenómeno cultural más relevante, complejo y apasionante de la sociedad contemporánea. Gracias. Gracias.